Presidenta, yo quisiera empezar haciendo algunas precisiones. Cuando estas empresas eran ocho y eran públicas, las siete de los departamentos mamangue, que no nos podemos olvidar de ella, fueron intervenidas. Pero fue una intervención en el año 1996, una intervención que fue bastante desastrosa porque lo único que llevó fue burocracia, pero además que los servicios no se facturaban. Sin embargo, después de todo esto es cuando llega, y lastimosamente el senador López, el senador Robledo no está aquí, porque cuando llega la Houston Industries o Reliant Energy, cualquiera de los dos nombres, que era como se conocía la empresa estadounidense que viene a invertir a Colombia, acompañada de la eléctrica de Caracas, pagan por estas empresas alrededor de 700 millones de dólares. Hacen un retiro voluntario de 300 millones de dólares y hacen un programa para manejar las pérdidas de 150 millones de dólares. Entonces, aquí sumando, sumando, llevamos mucho más de un millón de dólares. Y cuando la tienen que vender, o cuando la venden a Unión Fenosa, porque esta empresa americana decide acabar todas sus inversiones en Latinoamérica, solamente la vende por 425 millones de dólares. Cuando Unión Fenosa la compra, empieza a tener unas pérdidas de 22 millones de dólares mensuales. Claro, era lógico, era 45% en pérdidas y el 60% solamente de recaudo. Esos eran los indicadores económicos que en ese momento manejaba la empresa. El gobierno del presidente Pastrana le ofrece a esta empresa, a Unión Fenosa, antes de volverse gas natural fenosa, de que seguramente en ese entonces se iba a vender Isagen y ellos podían ser los primeros compradores, pero también que iba a haber cambio de regulación y ninguna de las dos cosas se da, y entonces Unión Fenosa termina no invirtiendo. Ese problema viene desde ese entonces, porque cuando pasa electricidad y electrocosta, o sea, la parte de distribución, la parte de transmisión pasa a Trancelca, pero además no solamente pasan las líneas de transmisión alta, sino que pasan las líneas de transmisión de distribución, o sea, las líneas de 110. Y ese ya era el error garrafal para esta empresa, porque tenía no solamente que conseguir recursos, sino también para pagar la transmisión, que al final era de ellos. En el año, cuando entra el presidente Uribe, el presidente Uribe hace una política que se llama la política social, y es cuando crea todos los fondos de los que habló la senadora Aira ahorita, que son el PRON, el FAER, el FOES y el FSSRI. Seguramente ese fue el último que ella no nombró, que es el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, que era un alivio a las tarifas con recursos de este fondo. Solamente, senadora Aira, en el año 2015, se fueron para Electricaribe, solo en el 2015, más de 600 mil millones de pesos. Sin embargo, con todas estas falencias que tenía esta empresa, y con todos estos recursos que se estaba llevando del Estado, pues vemos a la crisis que ha llegado. Pero eso no es nuevo. Como lo decía anteriormente la senadora Valencia, este debate lo estamos pidiendo en la Comisión Cesta desde el año 2014. Con el día de mañana, serían seis veces la cancelación de este debate en nuestra comisión. Y yo quiero ahora dedicarme, solo y exclusivamente, a ver cuál puede ser la solución. Bueno, senador Robledo, y yo estoy de acuerdo con usted. Lo que yo insisto es que la intervención debe ser con fines administrativos. Y le voy a dar, ahorita le muestro por qué. Pero además, tiene que ser una intervención netamente técnica, con los objetivos técnicos citados en la resolución de intervención, porque si no la llegamos a volver política, no nos queda ni siquiera el cascarón de esta empresa. ¿Cuáles serían las ventajas que pensamos a la hora de esta intervención? Pues, lógicamente, que resolvería temporalmente la situación de la deuda con todos los proveedores, incluyendo, lógicamente, los agentes generadores. Situación que de no resolverse pronto y adecuadamente puede romper el mercado eléctrico colombiano. Aquí estamos hablando, como lo dijo el senador Araujo, de entre el 22% y el 25% de la demanda de energía colombiana. Esos son números bastante significativos. Y aquí, en lo que necesitamos, es que, de acuerdo a esta intervención, el gobierno obligue a las generadoras a que le den energía eléctrica a IBE, y que ni siquiera amenacen con lo que puede llegar a suceder el día de mañana. Otra de las ventajas de la intervención con fines administrativos, es que, porque definitivamente no hay razón con fines liquidatorios, y eso es lo que yo pienso, senador Robledo, es que el modelo de negocio existente para eléctrica a IBE, no le permite a ningún inversionista razonable hacer una propuesta sostenible en el tiempo. Y ahí, ¿qué quiero decir? Que puede llegar a ser la intervención con fines administrativos la que estabilice la empresa para después ofrecerla, senador Guerra. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, de que a esta región tiene que llegar otro operador, pero tiene que haberse estabilizado para que sea, para la región, un buen negocio. Podría también aprovecharse esta intervención, que en su momento la podríamos llamar leve, para plantar un modelo razonable de negocio, donde el gobierno aporte soluciones reales para hacer viable el negocio para un inversionista. Pues, lógicamente, en el pasado, el esfuerzo por buscar alternativas centradas en la prestación del servicio fue al mínimo costo, y esto lo que generó fue un desorden institucional y prolongado al déficit de la caja de la compañía. ¿Cómo cuáles? Mire, las soluciones, y alguien habló del Plan 5, creo que fue usted, senador Robledo, las soluciones PRONE y el Plan 5 Caribe, que entregan los activos de distribución a terceros, probablemente, de manera muchísimo más ineficiente que lo que hubiera sido eléctrico libre, lo ha podido realizar realmente y directamente la empresa. Esto, lógicamente, trajo muchísimo más déficit a la caja para la compañía. Y la segunda, que lo habló el senador Araujo, es la situación del pasivo laboral, que no resulta, desde el inicio de la operación privada, es un lastre de mucho peso. O sea, desde que se compraron los ocho electrificadores, ya ese pasivo laboral venía dando vueltas, venía dando vueltas y se fue creciendo. Y, lógicamente, lo que se observa en experiencias de diferentes tipos de empresas en el país, el gobierno ha participado activamente en la solución de esta problemática, a diferencia del electricaribe. O sea, que esa podría ser también una de las peticiones que le podíamos hacer al gobierno. Miren, la intervención podría permitir al establecimiento de un marco regulatorio excepcional y temporal, solamente y exclusivamente para el caso del electricaribe, donde el mercado le reconozca al electricaribe recuperar los costos reales de la actual operación y le dé incentivos para que invierta en el mejoramiento de la red. Podríamos, para ello, lógicamente, plantear de pronto un documento adicional donde hagamos unas propuestas de plan de acción, que queden metidos en la resolución de intervención. Eso es súper importante, porque esos son los objetivos y ese es el marco de funcionamiento y de ahí la empresa o la intervención no se podría salir. La otra ventaja es la oportunidad para que el gobierno dé señales serias, muy serias, del comportamiento a los usuarios de energía del Caribe, actuando de manera rápida, de manera contundente, sobre todo contra la defraudación y el no pago del servicio de energía. Sin embargo, yo ahí también estoy de acuerdo con la senadora Daira y con el senador Araujo, en donde el porcentaje de recaudo es el 83%, no es el 97%. La superintendencia no puede dejar afuera, senador Serpa, el mercado social, esas zonas subnormales, el mercado rural de difícil desarrollo, porque esos sí tienen un recaudo más difícil. Pero ese 41%, cuando se suma o se adiciona a los otros, te da que el recaudo es un 83%. Lógicamente que hay que hacer una gestión, lógicamente que hay que mejorarlo, pero no es un recaudo deficiente para que le echen la culpa a los usuarios. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de la intervención? Puede crear un estado de caos y el gobierno, lógicamente, semejante a la intervención de los años 90. Aunque yo pienso que hoy la superintendencia tiene claro cuáles son sus roles en una intervención y cuáles son sus roles como administradores y cuáles son sus roles como controladores. Entonces, ahí podríamos tener de pronto una desventaja que podría llegar a ser superada. Un punto que me preocupa un poco es la incertidumbre de los empleados, avivado lógicamente por las diferentes clases de organizaciones, porque ellos, siempre que hay una empresa intervenida, consideran que su último objetivo es liquidarla. Y lo que estamos pidiendo aquí es administrarla, estabilizarla para después conseguir un operador nuevo para la zona caribe. Esta intervención, si bien resuelve el problema temporal de las deudas, lógicamente puede en su momento acumular muchísimas más deudas que exigirá al fondo de las intervenidas un flujo permanente. No es claro el gobierno de qué presupuesto puede llegar a tener estos recursos que se necesitan. Pero igualmente, el fondo de las intervenidas tiene unos recursos que puede ayudar, pero es el gobierno en este momento el que tiene que garantizar que las generadoras le vendan energía a Electricaribe para poderla estabilizar en este momento. Podría también darle señales contrarias a los usuarios de los servicios que defraudan o no pagan. Quienes podrían pensar que como está manejándolo el Estado, pues no importa que no paguemos. Sin embargo, yo insisto muchísimo en que estas desventajas se podrían cubrir con unas propuestas técnicas, netamente técnicas, de cómo podría ser esa intervención. Y nos vamos con propuestas. Las primeras que estamos tratando son de la organización empresarial. Y ahí hay varios puntos que querías hablar. El primero es permitir que un mismo mercado comercialización actúen comercializadores con vinculación económica. Esto crea una competencia ficticia, ineficiente y facilita el arbitraje y la discriminación de precios. El segundo, el costo base de comercialización, así como el cargo variable que se deriva del mismo, debe fijarse por empresa y no por mercado de comercialización. Hoy está por mercado de comercialización. El factor de riesgo de cartera, que actualmente se le reconoce a la energía social, senadora Aira, que usted habló muy bien de los fondos, debe también calcularse por empresa y no por mercado de comercialización. Con el fin, supongamos, de estimar el consumo mensual individual de los usuarios de barrios subnormales, que es uno de los problemas que se tienen adentro de la globalización de esta empresa, las empresas deberán realizar aforos semestrales, precisamente para poder estimar esos consumos individuales de los usuarios de dichos barrios. Porque hoy se confunden cuáles son los de los subnormales y cuáles son los que tienen en el resto de la distribución. El cargo por uso del sistema de distribución aplicable a los usuarios de los barrios subnormales corresponde a los cargos por el uso del nivel de la atención 2. Ese también tenemos que revisarlo. También se debería establecer que el consumo facturable que no sea pagado por los usuarios del barrio subnormal se le debe facturar a la respectiva alcaldía. Debería ser un subsidio de lente territorial. ¿Cuáles podrían ser las propuestas de características del mercado? Primero, las pérdidas de energía hacen parte de las variables que caracterizan a un mercado de comercialización. Por ende, lógicamente, se deben considerar como inherentes a cada mercado y deben ser asumidas por cualquier comercializador entrante que lógicamente quiera desarrollar esta actividad en un mercado particular. El desarrollo de procesos de autogeneración y... Continúe, honorable senadora. Gracias, Presidenta. Si se tiene en cuenta que por economías de escala debería ser muchísimo más económico para estos usuarios abastecer de energía proveniente del Sistema Interconectado Nacional y no de la energía proveniente de pequeños proyectos individuales de generación. Ahí entonces lo que tenemos que hacer es que... Se resulta contraevidente estos grandes procesos de autogeneración. El otro punto cuando estamos hablando del mercado es que el precio de la energía en Colombia en los bornes del generador se ha incrementado fundamentalmente por la escasez del gas para las térmicas y por qué el que hay se ha elevado el precio. Eso nos pasa en la costa atlántica. Los pozos de Chuchupa, que son los que están en la Guajira y que nos podía estar ayudando arriba, lo que hace es que ya se está acabando ese gas y los de Copiagua y Cusiana no pueden ir en contraflujo porque los compresores de la línea van es hacia abajo, hacia el sur y no pueden ir hacia el norte. Entonces, al ser el mercado, lógicamente, de gas un sistema marginalista, los contratos ofrecidos por las plantas hidráulicas se han incrementado al mismo ritmo de las generadoras térmicas y esto lo que hace es que está elevando muchísimo los precios. Cuando la generadora... Ahora que tenemos problemas de gas y que las generadoras térmicas no pueden generar energía, pues lo que estamos viendo es que estas generadoras térmicas no están usando gas, pero empiezan a usar combustibles y los combustibles líquidos pueden generar el kilovatio por lo menos a seis veces más el precio de si se estuviera generando por gas. Entonces, lógicamente, no lo sube muchísimo más y la tarifa no... O sea, se traslada a la tarifa final y allí el precio es casi que un problema estructural porque no aguantan esas tarifas. Tenemos unas propuestas también del Estado de las redes, Presidenta. Supongamos, los cargos por uso de redes actualmente vigentes resultan insuficientes para atender los requerimientos de los sistemas de los distribuidores. No se encuentran adaptadas a las exigencias de los mercados que sirven o que pretenden servir. O sea, ellas se han ido quedando rezagadas. Tenemos que mirar la adopción de un esquema tarifario basado en costos medios de largo plazo. Esto permitiría, lógicamente, la eliminación de los fondos FAAER y PRONE y, por ende, las externalidades negativas que tienen estos mecanismos de financiación a través de aportes. Miren, estos fondos no deberían estar sirviendo ya para lo que hoy están sirviendo. Estos fondos deberían estar dedicados a que un millón de usuarios de la costa atlántica tengan una energía alternativa. O sea, tengan los panes solares en cada una de sus viviendas. Esto lo que haríamos es que, más o menos en siete años, se deberían estar eliminando todos esos subsidios, que además son para todo el país y que el extracaribe casi que se ha adueñado de ellos. Sin embargo, estamos destinándole a ese millón de usuarios de la costa atlántica que cambie la generación alternativa a energía solar y que su vivienda produzca su misma energía. Los planes de expansión que se remuneren a través de la metodología de costos medios de largo plazo se vuelven vinculantes. Es decir, que los distribuidores estarían obligados a ejecutar las inversiones que lleguen a ser aprobadas en el momento de la fijación de tarifas. Eso no hay hoy. Y por eso nos estamos quedando atrás en las inversiones. Porque los distribuidores deben estar, deben tener, tienen que cumplir con esas inversiones. Hoy lo que hay, senador Robledo, es que para poder cumplir con la regulación, las empresas hacen inversiones en sus redes. Pero no es una obligación, es para poder llegar a cumplir. Si la están cumpliendo medio medio, pues no hacen inversión, que es lo que nos está sucediendo a la costa y es lo que nos está trayendo uno de los graves problemas de calidad. El esquema actual de la regulación de la calidad del servicio debe ser coherente con el estado actual de las redes de distribuidores y con su estado futuro. Allí lo que tenemos que hacer es que la regulación de la calidad del servicio tiene que ser tan exigente para que ellos tengan sus redes perfectamente funcionando. La Nación, directa o indirectamente, posee el 56% de las acciones de Transelka. La Nación podrá capitalizar a su nombre. En Electricaribe, los activos de distribución que posee Transelka, en la línea 110, solamente en la línea de distribución. No estamos pidiendo que la línea de transmisión, la alta, la detención alta, la tenga Electricaribe, pero esa de 110 sí, porque lo que estamos haciendo hoy es poniéndole más costos a Electricaribe. En relación a la cartera oficial, la primera acción que deben prender es el cobro directo a las alcaldías de Barranquilla, de Cartadena, de Río Bachi y de Montería. Pero esto se debería poder hacer así y vemos que estas alcaldías no están pagando lo que deben de instituciones oficiales, pero tampoco de algunos subsidios que todavía han quedado pendientes. También solicitarle a la Contraloría General de la Nación su participación en la correcta utilización de los recursos públicos destinados al pago de servicios públicos domiciliarios. También en lo que respecta a la cartera oficial, deberíamos iniciar el trámite de una ley estatutaria en la cual se establezca la posibilidad de tomar el recurso en la fuente, es decir, directamente del presupuesto territorial, definiendo el gasto destinado a servicios públicos domiciliarios como inversión social. ¿Qué pudiéramos hacer con el alumbrado público? Propuestas del alumbrado público. Que la facturación por este concepto no sea conjunta y se realice en desprendible separado, porque cuando en la factura está igual, Electricaribe no cobra, tiene que pagarle al operador de alumbrado público. Y que el servicio de alumbrado público se cobre como parte del impuesto predial. Podría ser una de las ideas que tenemos para esta intervención. En propuesta de las pérdidas, miren, las pérdidas hoy de Electricaribe, entre las técnicas y las comerciales, están volviendo a llegar al 22 o al 24. Estuvieron, cuando estaba la Houston Industries Overlion, llegaron a estar en el 16% y están subiendo de una manera bastante, bastante alta. ¿Qué podíamos hacer? Reglamentar un procedimiento expedito que garantice el debido proceso en el caso de que las empresas, en desarrollo de sus programas de reducción de pérdidas no técnicas, o sea, estoy hablando de las pérdidas comerciales, detecten irregularidades o anomalías. Y reglamentar la metodología o el procedimiento para determinar la energía consumida dejada de facturar precisamente por esas mismas irregularidades o anomalías. En cuanto a subsidios de la demanda, que se adopte la metodología de estratificación desarrollada por el TANI, esa es la primera, que se adopten los consumos de subsistencia o mínimos vitales, y que se elimine el FES una vez comience a operar el nuevo FSSRI, que es el que ayuda a las tarifas de energía. En cuanto al pasivo pensional, que el Gobierno Nacional asuma en calidad de crédito la deuda restante del pasivo pensional a través de una operación garantizada, con un correspondiente número de acciones, con derechos políticos, hay infinidad de ideas con las cuales el Gobierno Nacional podría hacer cargo del pasivo pensional. Y definitivamente, Senador Guerra, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y por eso mi reflexión final es que una vez el Gobierno de señales claras para la solución del problema, GAT Natural Fereza, FENOSA, deberá comprometerse a cambiar la comunicación hacia los clientes y hacia el Gobierno. Asimismo, deberá comprometerse en un plan de mediano plazo para entregar las compañías a otros operadores acorde con una metodología de valoración acordada por el Gobierno Nacional. Gracias, señora Presidenta.